Con su venia, Presidente, Secretario, bienvenido a la Cámara de Diputados. Diputadas y Diputados, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 y que el Gobierno ha tardado en responder ante la crisis sanitaria, política, social y económica que impera en el país y que además, por increíble que parezca, se han desaparecido varios fondos y programas para hacer frente a este tipo de emergencias y que son requeridos para cubrir algunas de las necesidades básicas de las y los mexicanos. Queremos respuestas veraces y también necesitamos un Gobierno empático con los ciudadanos y con lo que sucede día a día en nuestro país. Por tal motivo, en la bancada naranja queremos entender las decisiones que se están tomando desde la silla presidencial. No entendemos esa obsesión por los mal llamados megaproyectos existiendo tras prioridades. No entendemos por qué se tira el dinero en programas que a todas luces han resultado en puros desperdicios, pudiendo destinar esos millones de pesos a los niños que requieren de tratamientos contra el cáncer, entre muchas otras prioridades. Sin embargo, únicamente cuento con tres minutos en esta tribuna, por lo que me enfocaré en un sector que parece que lo que busca su Gobierno es desaparecer en lugar de acompañar. Secretario, ¿podría explicarnos a todas las y los mexicanos, especialmente a los microempresarios y a las pequeñas y medianas empresas, por qué la Secretaría de Hacienda propone recortar en un 30% el presupuesto de la Secretaría de Economía para apoyar a este sector empresarial? Quisiera, Secretario, explicarles a nuestros emprendedores el motivo por el que se propone reducir el presupuesto a la Unidad de Desarrollo Productivo en un 15% cuando este es el principal órgano encargado de apoyarlos. ¿Por qué propuso desaparecer el programa de microcréditos para el bienestar y el programa de apoyo financiero a microempresas familiares cuando los mismos fueron creados precisamente para apoyar a las empresas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia? Y por último, ¿por qué no tomar de ejemplo las medidas tomadas por los gobiernos de Zapopan y de Jalisco para reactivar la economía con acciones como los créditos de apoyo a micro y pequeñas empresas, trabajo coordinado entre gobiernos, sindicatos e inversión privada para la generación y recuperación de miles de empleos que se perdieron durante la pandemia, ubicando a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en este rubro? Y a Zapopan como el motor económico no solamente del área metropolitana de Guadalajara, sino de todo el Estado y un importante y atractivo destino para inversionistas de México y el mundo. Es por eso, secretario, que las y los mexicanos pedimos que responda al menos alguna de estas preguntas. No nos haga creer que el Gobierno de México está en contra de este sector y responda, pero no dándole vueltas al asunto, sino con argumentos, verdad y sobre todo congruencia. Olvidando por unos minutos a quien viene a defender y recordando que usted realmente le rinde cuentas a más de 120 millones de mexicanos que demandan un cambio de rumbo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Ahora sí, tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O, para responder hasta por cinco minutos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a explicar por qué razón está cayendo en términos porcentuales el gasto de la Secretaría de Economía. El hecho es que en el año 2020, la Secretaría tuvo un programa emergente durante la pandemia. Este programa emergente era de duración durante la pandemia y consistía en el apoyo financiero a microempresas familiares, los llamados microcréditos, de 1.600 millones de pesos, que en el presupuesto de 2021 se convirtieron en 1.659 millones. Ya no estamos en un tema de liquidez que fue lo que originó este programa emergente. Estamos en un tema de recuperación económica y también estamos recibiendo el pago por estos microcréditos y este pago está en un fondo revolvente. Entonces, el dinero no se está retirando de la disponibilidad que tienen los micro negocios, sino está en este fondo revolvente. De otra forma, aparte de esto, la Secretaría de Economía está teniendo un incremento real de 0.6%, que incluye gasto de operación incrementando en 2.8%. Este gasto de operación está muy ligado a los programas de promoción de inversiones y de apoyo a las empresas que tiene la Secretaría de Economía. Entonces, espero que esto aclare lo que parece ser una confusión con respecto a una caída que se ve en términos porcentuales muy pronunciada. Me refiero nada más en el espacio de tiempo a los fondos de los cuales se hizo uso durante la pandemia. El Fondo de Desastres Naturales no desaparece la función. La función ahora cae bajo los recursos presupuestales y el gobierno no ha dejado de aplicar estos recursos en los casos en donde ha habido problemas de desastres naturales, como lo ha hecho en Veracruz y como lo va a seguir haciendo, porque estamos en una época de huracanes en donde hay desastres por varios lugares. El gobierno no se está sustrayendo de la obligación de proveer apoyo, excepto que es por la vía presupuestal. Muchas gracias.